La Fiscalía General de la Nación logró la condena de Arnold Ardila a 33 años de prisión por haber participado en el crimen de un hincha de fútbol. Las autoridades aseguraron que los videos de cámaras de seguridad fueron claves para la captura de este condenado. Según la Fiscalía, el 24 de junio de 2016 en el barrio Villanueva de Mosquera, Cundinamarca, Ardila participó en una pelea entre hinchas de fútbol. En el enfrentamiento, Ardila sacó un cuchillo y lo entregó a uno de sus acompañantes, quien, acto seguido, atacó a un joven de 18 años. Los lineamientos estratégicos de persecución penal a toda clase de delitos que afectan la seguridad ciudadana establecidos por el Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, permitieron corroborar mediante elementos materiales de prueba, tales como videos, entrevistas y declaraciones, que el hoy sentenciado fue quien entregó el arma blanca con la que se cometió el crimen. El fiscal a cargo de la investigación insistió en que Ardila facilitó el crimen del joven y tuvo una clara y objetiva contribución. En donde Nicolás Rodríguez recibió tres heridas con arma blanca, una de ellas fue la que le causó la muerte. Las autoridades aseguraron que la persona asesinada estaba desarmada, también que el único motivo del hecho fue la rivalidad entre hinchas. Asimismo, se conoció que luego del ataque, Ardila y el señalado autor material huyeron y se ocultaron en una vivienda.